Que no queremos que se pongan bravas cuando los viejos se van, se van de parranda El tema nos dice, no te pongas, no te pongas brava El faraónico Oye dice que aunque no se vayan, que me mande un saludo Manolín y con beso, ahí te va Oye Moni, oye Moni no te pongas brava Oye que sabor Oye ese tema Para rica, rica salsera Y por supuesto para la pionerita mix Oye que sabor Ahí está para Luis Rodríguez y Armando Santoyo Y sonido bidimensional El bidimidi bom bom Oye dice no te enojes, si no tomé no me fui a embriagar, solo fui a divertirme Pero hacía calor y lo único que había eran puras coronas Tú sabes que el baile me rebata Ahí voy Tatamayín Y ya llegó Princesa Reina De Royal Ahí viene la colegiala de mi amor Mi negrita no te pongas brava Porque ya me bailarás Oye la colegiala Hola amor mío Ay wey Tú sabes que el baile me rebata Tú sabes que el baile me guste asma Tú sabes que el baile me rebata Oye Moni no te pongas brava Ahí te viene la de la colegiala eh ¿Quieres en salsa? O en cumbia Ah dice que ya le vamos a arreglar su visa eh Para que se vaya hasta los United States Hasta Denver Colorado Oye para la cuñada de pionerita mix La colegiala Es que es eso La colegiala Conoce el tema Se va Ya corrigió la pionerita eh Vamos y caballeros Claro que si Hasta ahí Hasta ahí En esta noche Claro que si De fin